Cocinas con mármol blanco para que te inspires, la cocina americana sostenible que querrás en tu casa, ideas para elegir la mejor encimera de la cocina, ideas y consejos para integrar la cocina al salón. 1.150 euros en Amazon 150 euros en Amazon leer más 2.93 euros en Amazon 93 euros en Amazon leer más 3.86 euros en Amazon 86 euros en Amazon leer más 4.180 euros en Amazon 180 euros en Amazon leer más 5.128 euros en Amazon 128 euros en Amazon leer más 6.251 euros en Amazon 251 euros. En Amazon leer más 7.170 euros en Amazon 170 euros en Amazon leer más 8.240 euros en Amazon 240 euros en Amazon leer más 9.156 euros en Amazon 156 euros en Amazon leer más 10 ver más. La cocina es una de las estancias de la casa que mayor utilidad se le da a diario. En ella realizamos distintas tareas personales, destinando sus funciones no sólo para cocinar, también para trabajar o simplemente como lugar de encuentro y de descanso. Por esta razón, es importante contar con asientos cómodos que proporcionen una funcionalidad. A la hora de equipar la cocina, es imprescindible disponer un buen mobiliario y, sobre todo, tener tabúteres en el caso de que tengas una barra o una isla. A continuación, te explicamos distintas razones por las que comprar taburetes de cocina altos y te ofrecemos diferentes modelos en un amplio stock de productos disponibles. ¿Por qué tener taburetes en la cocina? En la cocina solemos realizar alguna de las comidas del día, desayuno, almuerzo, merienda o cena. Para ello, necesitamos un espacio cómodo, pero no siempre se puede contar con un pequeño comedor. Bien es cierto que las cocinas con office están de moda, pero si no podemos disponer una mesa baja con sillas, entonces hay que buscar alternativas. Por eso, surge la posibilidad de tener una cocina con isla en la que, prácticamente, pueda realizar todo tipo de tareas personales. En este sentido, es conveniente valorar la idea de aprovechar más este espacio para todo tipo de funciones. Si quieres decorar una cocina con zona de trabajo, puedes disponer unos bonitos taburetes altos para que puedas hacer tus tareas al ordenador o, incluso, por si quieres mantener un encuentro con amigos o una reunión rápida y sencilla. En realidad, hay muchas maneras de sacarle partido a la cocina, pero sí que es preciso tener cómodos taburetes para que te apetezca disfrutar más de un tiempo de ocio, descanso o trabajo. Al fin y al cabo, cada vez tienen más presencia en las viviendas con cocinas funcionales, prácticas y modernas. Otra manera de decorar la cocina si no sabes cómo decorar la cocina, y estás buscando muebles y otras piezas que resulten aceptables, entonces tienes una oportunidad con los taburetes. Son una buena opción para el diseño de interiores, y ofrecen una funcionalidad muy apropiada para el día a día. Te puedes sentar en ellos para comer, leer el periódico, en la hora del café, para atender una llamada, etc. Son múltiples las posibilidades que ofrecen. Las cocinas pequeñas con barra también se pueden equipar con taburetes. No importa si no se tiene mucho espacio, en el fondo, todo es cuestión de mantener una organización interna coherente y buscar la mayor funcionalidad posible, de ahí que exista la opción de adquirir estos taburetes, y que encajen a la perfección con la decoración. Los hay de diseño moderno, minimalista, clásico, rústico, etc. En definitiva, para que puedas elegir los taburetes de cocina más adecuados para tu hogar, hemos hecho una selección de los más interesantes que están disponibles en Amazon. Te van a encantar. Uno una hora 21% de descuento Doscientos cincuenta euros en Amazon un modelo básico, y elemental en negro para que combine perfectamente con cualquier color de la cocina. Se adaptan muy bien al espacio, son cómodo y regulables para la altura. Están hechos en polipropileno y metal. Dos dos noventa y tres euros en Amazon un tipo de taburete cómodo y funcional. Queda muy bien en ambientes contemporáneos y diseños modernos. Están tapizados en terciopelo y poseen una estructura de metal resistente. Tres tres ochenta y seis euros en Amazon Estos taburetes combinan distintos materiales, cuero sintético, madera y metal. Se ajustan muy bien a cualquier espacio, tiene reposapiés y ofrecen un diseño funcional y básico para el uso diario. Cuatro cuatro mil ciento ochenta euros en Amazon Los taburetes con respaldo son ideales para conseguir comodidad. Si te gusta reposar durante un buen rato la comida en un asiento cómodo, este es una buena opción para decorar la cocina. Es de metal y madera y ofrece una gran durabilidad. Son ideales para cocinas cómodas y familiares. Cinco cinco mil ciento veintiocho euros en Amazon Si quieres dinamizar la decoración de la cocina, y convertirla en un lugar mucho más animado, estos taburetes te pueden ayudar. Son multicolor, están hechos con imitación de cuero y lino, además de metal y madera. Son resistentes para el uso diario. Seis seis mil doscientos cincuenta y un euros en Amazon Para aquellos que quieren diseñar una cocina moderna y elegante, este tipo de taburetes son ideales para la decoración. Están hechos de metal y cuero sintético, siendo muy cómodos y regulables. Siete siete mil ciento setenta euros en Amazon Los que prefieren una línea más elegante y sofisticada, este tipo de taburete es ideal para decorar una bonita cocina moderna si actual. Está realizado con tapizado en tela, y es verdaderamente cómodo al tener reposabrazos. Ocho ocho mil doscientos cuarenta euros en Amazon Un taburete donde se combina metal con madera, y que es giratorio de tricentésimo sexagésimo. Además, tiene reposapiés y no ocupa nada de espacio. Nueve nueve mil ciento cincuenta y seis euros en Amazon Un modelo cómodo para cocinas elegantes en las que, precisamente, se trata de mostrar una imagen moderna, actual y contemporánea. Diez diez setenta y seis euros en Amazon Este modelo tiene respaldo, y se convierte en una pieza con formato ergonómico y muy cómodo. El color antracita es muy interesante para decorar cocinas modernas. Once once mil doscientos sesenta euros en Amazon realizados en cuero sintético y metal, son taburetes sofisticados para cocinas serias y contemporáneas. Hay que destacar que se pueden regular en altura y son muy ergonómicos. La mejor manera de modernizar la cocina Doce doce mil ciento noventa euros en Amazon Un taburete regulable realizado en metal y polipropileno Es cómodo y muy ergonómico Una pieza básica y elemental para una cocina sencilla y funcional Trece trece ochenta y cuatro euros en Amazon Taburetes giratorios hechos en metal y cuero sintético Ofrecen durabilidad y son apropiados para la decoración del hogar Se convierten en piezas interesantes para el uso diario por su comodidad y sencillez Catorce catorce ahora veintiuno por ciento de descuento ciento cincuenta euros en Amazon Para los que no quieren arriesgar en la decoración y prefieren modelos en negro sencillos Y funcionales, este tipo de taburetes son ideales para la cocina Están hechos de metal y madera Y ofrecen la posibilidad de ser regulados en altura Y ofrecen la posibilidad de ser regulados en la decoración del hogar